Y claro, los jueves también tenemos algo más por cortesía de la Universidad del Valle de México y lo dedicamos a consejos para sus viajes. Hoy le trae un consejo que va a ser buenísimo para cuando usted le toca hacer viajes largos en avión y sobre todo cuando usted va solo pero su vecino lleva niños y no le permiten dormir durante el vuelo. Son esos audífonos conciliadores del sonido. ¿Qué es lo que hacen? Copian el sonido que se encuentra afuera y lo reproducen pero en la fase contraria. Es decir, hacen que exactamente se cancele el sonido que generan los audífonos con el sonido que está afuera de manera que usted no oye el ruido del avión, no oye el ruido de los niños que están alrededor de usted. Lo cual pues puede ser una buena noticia cuando usted trata de descansar. Estos audífonos los puede usted encontrar en la mayoría de las tiendas de electrónica de los Estados Unidos y la verdad es que no son muy caros. Estamos hablando de unos audífonos que le van a costar entre los 80 y los 90 dólares. Probablemente si usted lo compara con el costo de unos audífonos normales en una tienda, bueno pues si le parezca que estos 80 dólares puedan llegar a ser mucho. Pero créame que la tranquilidad de poder viajar 4 o 5 horas en el avión sin escuchar ningún ruido de los de alrededor hace que se paguen solos. Bien, este consejo llega a ustedes esta mañana por cortesía de la Universidad del Valle de México. Yo lo espero en la noche con la información del estado del tiempo.